Bienvenida a Isabela Paz, una mujer que siempre está feliz, que siempre está jugando, y bueno, y nos comparte buenos temas aquí en nuestro programa. Isabela, buen día, ¿cómo estás? Hola, buenos días, muy bien, gracias. ¿Ustedes cómo están? Estamos bien. Yo contenta de verte y tenerte por aquí, siempre. Yo también, contenta de participar en este programa que nutre tanto a tantas familias y a tantas personas, y cada vez un más, ¿saben? Cada vez me dicen siempre, ay, yo oigo Camino del Sol, así que muy feliz de contribuir en este programa. Bueno, pues miren, hoy les traigo un tema, vamos a hablar de la hipersexualización de las niñas. Esto vino porque, bueno, yo tengo una hija, para empezar, y eso me toca. Tengo una hija y soy mujer, así que me toca tremendamente. Y en estos días vi en las redes unas, que seguro todo el mundo ha visto, una niña de no menos de 10 años bailando en una escuela de baile, de bachata, salsa y esto. Y me metí al perfil de la niña, de verdad que no tendría ni 10 años. Y pues todo lo que ella hace, claro, es baile latino, ¿no? Pero ella estaba en un baile con una blusita arriba, que se le veía, o sea, que le llegaba al pecho, con tacos, maquillada, toda la postura de ella. Empezaba el baile mirando como fan fatal, con los labios rojos, se contorsionaba fuertemente, o sea, totalmente un baile sensual, por no decir sexual. Lo que más me impresionó es que todos los comentarios, todos, les puedo decir que había quizá 500 comentarios, eran, qué lindo baila, qué bien, guau. Y nadie estaba mirando lo que yo estaba mirando, así que yo lo compartí a algunas colegas, educadoras, bueno, hasta la chica que trabaja en mi casa le pregunté, y mucha gente, pues nos quedamos completamente preocupados por cómo se sexualiza a las niñas de tal manera, y está tan banalizado y tan normalizado, que no se puede ver, que ya está metido como si fuera algo normal. Mi mismo hijo, cuando vio, aparte porque hay un adulto que baila con ella, digo, guau, esto es casi pornografía infantil. Entonces, bueno, de ahí les cuento, yo me quedé bien inquieta con el tema, sobre todo porque hay una parte de personas que no lo ven. Y, pues, miren, me acordé de una película, no sé si la vieron, en el 78, creo que no habían nacido ninguno de ustedes. Pero, no, no. Pero a lo mejor no lo contaron. Pero gracias por el intento. Sí. Entonces, pero déjenme decirles que yo estaba muy chiquita, yo no la vi en su momento. Pero yo, para traerles el tema, la vi anoche. Se llama Pretty Baby, con Brooke Shields. Es una película de un director francés, Luis Mal, creo que era la pequeña. Y la película narra una niña de 12 años criada en un prostíbulo. Las invito a ver porque tenemos que tomar conciencia. Si ven esta Brooke Shields preciosa, incluso la película es bien perturbadora. Se prohibió en Canadá el estreno, se prohibió en el sitio porque en Brooke Shields sale desnuda. Pero bueno, tenía 12 años, pero igual, o sea, a mí me perturbó todo la situación. Sin embargo, sabemos, está ambientada en 1917 en Estados Unidos. O sea, sabemos que esta era una realidad de los burdeles que las prostitutas tenían. Bueno, ¿y qué trae todo esto? Para ir un poco al tema. Yo veía a esta niña que quería ser y para poder pertenecer, esa niña presenciaba todos los actos sexuales, todos los hombres. Veía cómo las mujeres se manejaban con los hombres, cómo los seducían, cómo le hablaban. Y realmente la protagonista se llamaba Violeta, ¿verdad? Quería ser como ellas. Entonces llega un fotógrafo que es Keith Carradine, que la verdad que ese personaje, ese actor siempre hace unos personajes bien perturbadores. Oscuros, oscuros. Sí, él tiene una película muy buena, Choose Me también, que mira, excelente, también sobre la sexualización de las mujeres. El caso es que esta niña, pues quiere seducir. Entonces, esta niña nace y se va construyendo mentalmente con una creencia de que para ser mujer, para tener una identidad de mujer, debe uno seducir, dos, tiene que ser deseada. Hay una escena en que ya las prostitutas consideran que ella debe, venden su virginidad. Bueno, esas escenas son impresionantes. Es una película bien lograda, pero es bien, les digo, bien perturbadora. Y digamos lograda artísticamente, porque en la escena que ella la pasan, están todos comiendo, las mujeres y los, digamos, clientes, y ella va en una plancha, la tienen así, con una velita y la van dando la ronda y empiezan a apostar cuánto va a valer su virginidad. Entonces, las fotos, si ustedes lo buscan en internet, las fotos de los hombres, la mirada de los hombres. Y así es que nos hemos construido las mujeres. O sea, ya desde muy pequeña, siendo objetivizadas. Pero no hay que estar en un burdel y en un prostíbulo para ser objetivizado. O sea, eso lo vemos en las redes sociales, lo vemos en las canciones, en las películas, en los anuncios, las niñas que modelan los concursos de belleza de las niñas. O sea, es una barrabasada. Para mí es un abuso infantil y debería haber una ley. Yo creo que algunos países ya hacen conciencia. Me parece que Londres, me parece que Francia, o sea, en Inglaterra. Pero fíjense, para seguir. Entonces, ¿qué entiende la niña también, esa niña, cuando ya el Kid Caroline se la lleva y se casa? O sea, fíjense que todavía hoy estamos luchando con el matrimonio infantil en la República Dominicana. O sea, le estamos robando la infancia. Entonces, a las niñas, ¿qué es lo que les...? Es una lástima. ¿Por qué es un abuso? Porque se les enseña a complacer a los demás. Y les quiero decir algo. A los varones no se les educa, ¿sí? Yo no he visto un varón con atributos de adulto para seducir. En esto hay una película francesa, pero no me hago el nombre muy chistosa, que es el mundo al revés. Y yo creo que la comenté una vez aquí. Los hombres salen con polochecito a la barriga y con el chorcito. Pero fíjense que todos estos atributos de mujer adulta se las pegamos a las niñas. Entonces, tenemos que las construimos con una identidad ya basada en una imagen sexual. O sea, este tipo de niñas se construyen y las redes ha aumentado todo esto para que tienen que ser miradas por otros, tienen que ser deseadas. Entonces, se buscan, se visten como adultas. Esta niña del baile, aparte de contornearse y se pertearse como esto, tenía, les digo, un jean apretado, los tacos, se le veía todo el ombligo entero. O sea, atributos de adulto. ¿Y quién aplaude esto, señores? Los primeros. Papá y mamá. Papá y mamá. O sea, la participación de los padres en esto es perturbadora. ¿Por qué? Pero entonces hay que ver qué tipo de padre y madre hay. Fíjense, en la película de Pretty Baby, así que se llama la película, o la pequeña, la mamá, bueno, la mamá estaba, había negligenteado completamente a esa niña. O sea, la había abandonado, la niña presenciaba todo. Y definitivamente, quien coloca a los niños en esa situación, somos nosotros. Entonces, ¿qué riesgos tiene? ¿Qué consecuencias tiene para esto? Bueno, muchas, muchas. Lo primero que todas las niñas que están en esto, fíjense, esta niña parece que, porque luego yo lo compartí con más personas, ¿verdad? Y una, y psicólogas y todo, amigas, les digo, colegas. Y me dice una, bueno, pero eso, eso, yo he visto un montón de niñas así, en concurso de baile, de salsa, de no sé qué. Eso está normalizado. Y ese es el problema, Isabela, cuando se normaliza algo que a los adultos debería realmente servirnos de voz de alarma. Y si bien es cierto que formaba parte de unas conductas, de unas actitudes y hasta algo cultural del pasado, si queremos hacerlo diferente, es precisamente llamando la atención sobre esa normalización de ese tipo de actitudes. Claro, sobre todo, Reynaldo, que estamos luchando todavía con la violencia, ¿cómo se llama? Con el feminicidio. Y cuando tú estás cultivando a la niña desde pequeña lo que no haces con el varón, además, y gracias a Dios, por lo menos, pero no lo hagas con la mujer, con la niña, ¿verdad? Tú lo que estás diciéndole a la niña es el mensaje de que, mira, tú naciste para ser un objeto de deseo y tú tienes que gustar. Porque para tú valer, tú tienes que gustar. Pero súmale a eso toda la imagen, toda la mediación, todas las redes sociales. Yo he visto en redes sociales de niñas, esa niña que les cuento, yo estaba ayer tan grave que yo lo puse en Twitter y yo le consulté a una amiga y digo, yo quisiera poner el video, pero tú sabes que una amiga me dijo, no lo pongas. Si yo pongo el video, yo estoy participando, comentando eso. Entonces, aparte, ¿tú no te imaginas lo que yo estoy poniendo a merced de los pedófilos? O sea, gratis, publicidad gratis, o sea, ¿cómo se llama? Comida gratis para los pedófilos. Entonces, a mí lo que me llama la atención es cómo una población lo ve y otra no. Y me puede decir, ah, no, es que tus ojos, tú estás sexualizando. No, señores, no. Yo estoy viendo una niña de 10 años, de 11 y 12, que es una niña, que saben cuál va a ser el riesgo. Mira, la autoestima baja, porque son niñas que realmente van comparándose con otras. Una imagen distorsionada, una imagen enfocada en la mirada del otro, o sea, la aprobación del otro. Una identidad completamente dañada, enfocada en que, a ver, mi identidad está basada en qué tú quieres que yo haga, cómo tú quieres que yo me vista, cómo tú quieres que yo me mueva, cómo tú me validas, ¿ya? En un sentimiento de vergüenza, porque déjame decirte que las miradas, o sea, tienen que ver esa película, la tienen que ver, porque esa película denuncia eso, ¿no? Porque las miradas de los hombres, pues, a una edad temprana, pues, producen vergüenza. Porque la niña, o sea, lo que estamos haciendo es adelantando una sexualidad, que no, que no, a esa edad inmadura, no la va a saber manejar. No solo eso, o sea, estamos creando comida para ser abusada. Y una sexualidad mal entendida, mal llevada, además. Gracias, exactamente. O sea, con un daño a la autoimagen sexual totalmente, y al que no es, mi sexualidad no está basada en mi propio sentido, o la sexualidad basada en una expresión, a ver, al final la sexualidad es una expresión de afecto, de intimidad. Entonces, todo esto está roto si después empezamos. Y, además, les digo algo, trastornos alimenticios, depresión, o cambios de ánimo. Entonces, las consecuencias son graves, son cognitivas, porque los pensamientos se van construyendo distorsionadamente por estas creencias culturales. Son emocionales, porque manejo emociones negativas, y mi identidad y mi vida está en merced del otro, de lo que el otro decida que yo hago. Vamos a ver, esta niña de 10 años que se está vistiendo así, y se está moviendo así para ganar un concurso. Está compitiendo con otras niñas de su edad haciendo eso. ¿Y cuál es el mensaje? Tú vales por cómo tú te muevas, por cómo tú te vistas. O sea, ¿pero qué es esto? Por Dios. Entonces, luego... Disculpo que te interrumpa. Hay una serie que presentan en la televisión, no sé si ya la descontinuaron, me parece que sí. Se llamaba Dancing Moms, o sea, como mamás que bailan. Y realmente era una academia de baile de niñas. Las mamás lo que hacían era comprarle la ropita y competían en competencias. Era baile y belleza al mismo tiempo, una combinación. Y ahí se veía todo lo que tú dices de la niña que se compara con la amiguita, porque ganó, porque el tutú era más grande, porque el maquillaje era más bonito. Era un reality. Era un reality, nada más. Era un reality. Pero una, de verdad, tú verlo, y era de brinco y espanto. La guerra entre las mamás, para que su hija sobresaliera o ganara. La guerra para que la niña no tomara peso, para que se aprenda el paso correctamente, para que le ganara a las amiguitas. Un nivel de competencia y de agresividad controlada y manipulada por las mamás. Y si supieras, que me parece que lo descontinuaron, pero se estaba dando en Estados Unidos, porque la serie es norteamericana, un boom entre las demás academias de baile. O sea, las mamás veían esto y llevaban más hijas. Era como que, mira, para que salieran televisión y se hicieran famosas. Sí, es. Lo que debió ser todo lo contrario, la actitud contraria totalmente. Claro, aquí el tema es cómo el valor, o sea, cómo el, es horrible, y cómo el valor de la niña va a tener en función de cómo tú te muevas, de cómo tú te vistas, de cómo tú estés maquillada, y de cómo tú adoptas características de adulta en una niña. Entonces... Y cómo me valoran los otros. Sí, sí, o sea... Y cómo me aprueban. Y la competitividad que dice Cintia. O sea, entonces, es verdad. Y, por ejemplo, las dietas. Algunas lloraban, algunas lloraban porque no querían seguir en eso, porque ya no era divertido para ellas, pero la mamá seguía, porque ya era una competencia para la mamá. El motivo ya no existía. Isabela, padres, madres, escuchándote, dicen, ok, Isabela, pero ¿qué podemos hacer? Ya que hay todo un sistema que eso es lo que, por todas las vías, está gritando. O mi hija esa que me lo está pidiendo también. Si tú colocas las redes sociales, eso es lo que tú ves constantemente. Es así, es así. Es decir, una venta desesperada. Así es como yo veo las redes sociales. Es así. En el escaparate de venta. Entonces, cómo a mi hija protegerla, pero también esa conciencia al varón. Sí. Mira, es bien difícil porque las redes, como tú dices, Rey, o sea, las redes sociales no ayudan. Tú ves que las mismas mujeres enseñan el trasero. Esa es la foto, bendecida, y enseñan el trasero. Y, o sea, es una bendición para los demás. O sea, la verdad es que las personas venían de la construcción. Entonces, y algo muy importante, antes de responderte, es que luego nos extrañamos porque nuestras niñas de 14, 15, andan mandando selfies desnudos a los varones. Entonces, cuando, para tú no llegar ahí, lo primero es que necesitamos una inculca, o sea, inculcar primero, ser modelo. Si yo soy una adulta que ando manejándome sexualmente completamente, que seduzco, porque puede ser, ¿eh? O sea, que mi valor, lo pongo como en la película, lo que yo veía es que esa niña quería ser como las prostitutas, porque las admiraba, porque para pertenecer a todas. Entonces, hay que revisar qué papá y mamá promueven. Porque si tenemos un papá que lo que promueve y felicita es, o hermanos mayores, lo que sea, esta sexualización de las mujeres, que eso es lo más común, pues está difícil. Entonces, lo primero es, voy a revisar mi sistema de valores, ¿no? Lo segundo, no hay que fomentar que la niña, cuando la niña se vista como adulta, una cosa es el juego simbólico, y esto hay que decirlo, para que no, que juegan a la mamá, al papá, al roleplay en el juego, ¿verdad? Que se maquillan, pero eso es en el juego. Y otra cosa es utilizar esos elementos para buscar afuera, pues, lo que sea, reconocimientos, entonces, no dejar que se maquillen vestimentas y accesorios que puedan adultizar a la niña, entonces, revisar sus propios valores, ¿y qué yo quiero construir? No fomentar estas expresiones de bailo, movimientos sexuales, porque este, lamentablemente, este video que yo vi, es uno más de 101 mil, que vemos, bueno, el otro día yo vi uno de un varoncito que se estaba moviendo, así con las pelvis, así, 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 y desde los dos, tres años, incluso se pegaba a una pared, y los adultos lo aplauden. Lo que pasa es que estamos inmersos en una sexualización, una cultura sexualizada, entonces, eso es lo difícil. Cómo tú desexualizas algo que está tan banalizado, sin contar la pornografía, que cada vez es más soft para entrar a los adolescentes, entonces, es un sistema. Ahora, yo, como mamá, pues yo voy a proteger, ¿no? Primero voy a revisar qué yo quiero. Segundo, también voy a favorecer y fomentar otros comentarios, otras actividades. Eres inteligente, juegas a otras cosas, a otro deporte, o sea, porque yo también, esa perpetuación, la hago yo, ¡ay, qué bonita estás! ¡Ay, mi princesa! Porque estás validando. Tú estás validando y estás alimentando eso. Igual se puede bailar, pero bailar como bailaría una niña. Gracias. No sexualizado, claro. Exactamente. Y el que me diga que ese baile no está sexualizado, que se revise. Está muy bien contaminado. A mí lo que me preocupa es la sutileza, y todo esto está detrás. Entonces, luego, aquí el mensaje es, ¿cómo tú favoreces o fomentas que tu hija no sea un objeto sexual para complacer a los hombres? Entonces, esto hay que conectarla con sus cualidades internas, con qué capacidades internas tiene. Incluso las niñas, pues tienen, por ejemplo, habilidades tan bonitas como la comunicación, como la expresión artística, y por supuesto, cualquier profesión que tú quieras. O sea, no es solamente comprarle Barbies y princesas, vamos a comprarle juguetes de construcción, cosas para ir a la NASA. Ah, claro. O sea, esta perpetuación de que la niña es solamente bonita, hay que empezar desde el juego, y desde la creación, y mucho discurso también coherente. Si yo soy una mamá enfocada únicamente en mi vestimenta y en gustar, porque hay que empezar por ahí, y ¿cómo yo lo veo? Ah, pues, por mis comportamientos o lo que sea. Pues quizá la que debe ir a terapia soy yo, porque definitivamente mi hija va a hacer lo que yo hago y lo que yo modelo. Número, otra cosa, cuidarlos de las redes sociales. Un niño de 10 años no puede, una niña no puede tener una red social. Lo peor de todo es que las mamás la crean, ¿eh? Lo que dice Cintia. Entonces, no voy a darle carne, no voy a darle comida a los pedófilos y a mi hija. Yo, esa niña de 10 años, por ejemplo, si tú te metieras en su red, tú ves todas las fotos que esa niña tiene en bikini, contorsionada, doblada, maquillada. Yo no sé, esa niña lo ve, ¿qué va a hacer? Lamentablemente. Eso es una venta. Estamos hablando con Isabela Paz de Felices Jugando Hoy, un tema que realmente es para que nos ocupemos, es esa hipersexualidad, esa sexualidad desmedida a la cual estamos lanzando a las niñas, a los niños, pero en especial a las niñas, ante la mirada indiferente, aprobatoria, aprobatoria de muchos padres, porque hemos normalizado todo esto. Isabela, al escucharte con todo esto de redes sociales para un niño de 10 años, cuando las mismas redes sociales dicen a partir de qué edad, es decir, los mismos padres están exponiendo a los niños a mucha, a mucha conciencia por asunto de estar a la moda. Si todo esto lo ponemos en una, en una perspectiva de para el niño, todo el mundo está haciendo esto, menos yo. ¿Cómo desde casa yo puedo precisamente apoyar a ese niño que está siendo invadido por todo un sistema? Bueno, la única cosa, gracias a Dios, que podemos controlar cuando están dentro de nuestra casa y tienen todavía cierta edad, yo diría que con medidas de control, de poco acceso o ningún acceso a redes sociales, yo les he contado ya que las redes sociales, ahí se hace bullying, ahí se hace, hay muchos casos de niñas que se han suicidado por este, por compartir una foto, entonces la prevención es vital, no pueden tener acceso a las redes sociales porque no tienen la edad para manejarlo, para madurar, entonces el contenido de lo que ven es muy importante, el contenido de lo que ven en la televisión, el Netflix también es muy importante, el filtro, los adultos estamos para filtrar la realidad de los niños mientras sean niños, también la parte emocional, o sea lo que es favorecer una comunicación, favorecer espacios donde yo pueda ir inculcando esos valores, donde tú vales por lo que tú eres, no por lo que tú haces, sencillamente haciéndole que su confianza en sí misma, y aquí tiene mucho que ver también el estilo parental, si yo tengo, si a esto tú le agregas un estilo parental autoritario, negligente, que para mí es negligente, negligente que quiere decir poca regla y poco afecto, o sea cuando yo veía la película que Brooke Shields tenía 12, 13 años y sale desnuda, yo decía ¿dónde estaba esa mamá? y luego voy a la historia de ella, y la mamá era una alcohólica perdida que esa niña, entonces y luego ha tenido muchísimo problema, Brooke Shields tuvo depresión, pero parto, no sé, bueno no me conozco la vida, pero para mí, o sea tú permitir que tu hija, o sea tú la estás entregando, tú la estás entregando, tú no te estás dando cuenta, pero tú sabes lo que hay detrás de esas mamás y de esos papás, también una baja autoestima enorme, probablemente abuso y que ha vivido la infancia, porque nadie en su sano juicio, pone, coloca a la niña de carnada de deseo para los hombres, y ahí sigue siendo el niño, la niña como una víctima, así es, es una perspectiva, en los casos en que es la niña, que tiene esas, esas digamos, deseos, yo quiero modelar, yo quiero entrar al mundo del arte, para eso tengo que hacer ciertas cosas, tengo que exponerme un poco y demás, que sale de la niña como tal, cómo manejamos estos casos, cómo mamá y papá les explica, que independientemente de que su naturaleza y su esencia, sea mirar esto como un arte, los demás no la van a ver como arte, cómo trabajamos esto, para que ella entienda, por qué no, o por qué no ahora, sí, pues pienso que, he visto modelos niñitas, pero no tienen esa sexualización, yo de hecho vi en estos días, una niña que era modelo, y me metí, creo que fue haciendo la investigación para el tema de hoy, o sea, como buscando información, y esa niñita, andaba vestida de niña, era modelo de ropa de niña, hasta ahí, pues no hay una connotación sexual, lo perturbante es que haya niñas, porque no hay, que quieran modelar ropa de mujeres, de adultos, con características, entonces ahí la contención tiene que ir sí o sí, o sea, lo siento, tú tienes 10 años, tú tienes 9 años, cuando tú, y tú puedes decir, cuando tú seas niña, cuando tú seas grande, tú podrás, pero en este momento, la contención te la tengo que dar yo. Eso que tú dices, Isabela, hace que recuerde cuando nosotros, a nuestra hija, a nuestra niña, le estábamos, le queríamos comprar alguna ropa, pero en especial zapatos, de verdad, que nosotros teníamos que, hacer una búsqueda importante, porque los zapatos que encontrábamos, eran zapatillas, tacos y demás, y decía, pero, ¿dónde están los tenis? ¿dónde están los zapatos de niños? De niña. No, 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 lo que encontrábamos era, ropa de mujer, chiquita, para niña, exacto, exacto, y la blusita, y yo, pero, ¿dónde están los teachercitos? ¿dónde están los jeans que le queden ancho, para que se puedan mover? Óyeme, y la búsqueda era todo un reto. Oye, gracias por eso, porque yo veo niñas, porque estamos yendo a una cosa muy drástica, pero como tú dices, esto tiene sus niveles, yo quizá puse el más alto, ¿verdad? Pero ese nivel, yo también veo niñas, cuando tú vas a una playa, con ropa de baño muy sexy, niñitas con ropa, no solo ropa de baño, con ropa, bueno, vi una niña con, de esa ropa de baño, que enseñan el ombligo, tipo, pero que bajan así, tipo, un ropa de baño de mujer, en un cuerpo de niñita, entonces, eso es otra forma, voy a chequear, como evito, y fíjate, hay tanta doble moral, que cuando un papá, cuando ve eso, o sea, y piensa en su hija, en su hija no lo tolera, pero lo ve de otra niña, y está normalizado, y no le llama la atención, o lo disfruta, pero no le llama la atención ahora, si a la mía, si a la mía, no, o sea, es que estamos mal, estamos mal, y yo ayer, cuando una amiga, de las amigas que le compartí el videíto, me dice, ay, yo estoy harta de ver eso, me dice ella, Dios mío, no llevo el tema, porque digo, no sé a qué llevarlo, porque tenemos que hacer conciencia, porque a dónde vamos a parar. Por supuesto, cuando alguien, y un profesional, que debería estar velando por esto, dice, estoy cansado de ver esto, es cuando entonces bajamos la guardia, y ya permitimos, y eso entonces me recuerda, las palabras que escuché hace dos días de un político, ya lo decía en la introducción, entonces como la gente no cumple las reglas, pues vamos a quitarlas, no hermano, no es ahí la respuesta, es decir, hay que ver, cómo nosotros buscamos algún tipo de herramienta, para que se entienda, los impactos que eso tiene, lo que estamos viendo actualmente con la violencia contra la mujer, eso no se sembró de hoy para hoy, no, eso viene, eso es una construcción cultural, histórica, y que estamos haciendo nosotros ahora, ah, muy bien, lo estamos denunciando, y qué más, exacto, es decir, ok, la denuncia, muy bien, y qué más, en la casa, qué hago, cómo es, claro, acciones para tú proteger todo lo que estamos hablando, cómo tú la vistes, que dejas que se coloque, hasta los tacones, no son, entiendes, cómo se maquilla, preguntándole, ay, tú tienes novio, o sea, qué es eso, el mismo varoncito también, tienes novia, su masculinidad, cuántas novias tienes, cuántas, no es que cuántas, si tienes novio, cuántas novias tienes, que es lo que estamos construyendo, entonces, si queremos romper el patrón, si queremos romper, ese círculo muy vicioso, de la violencia, del maltrato, del abuso, de la cualquierización de la persona, porque eso es lo que hemos visto, es teniendo precisamente acciones que sean muy frontales con todo eso. Y ningún elemento es pequeño, todo cuenta, porque todo forma parte de esa receta en la que se arma este pensamiento, esa construcción mental. Sí, la verdad que es un tema grande, porque fíjense, estoy pensando en gente mayor que conozco, mujeres, cómo se han llegado a creer, por ejemplo, una vez, la tía de una persona que conozco, mayor de 80 años, pues ella vivía viajando, una extranjera, y cada puerto, y ella me enseñaba las fotos, y se vestía como una jovencita, con legis de guepardo, y ella tenía relación con muchos hombres, o sea, esa señora nunca pudo establecer una relación con una sola persona, vivir una relación plena de pareja. ¿Qué hay detrás de eso? Para decirte un extremo, esta objetivización, o sea, tú llegar a 70, 80 años, creyendo que debes seguir siendo objetivizada, y tú misma objetivizando, es como están diciendo ustedes ahora mismo, se está construyendo desde la más tierna infancia, porque encima agrégale un entorno familiar, que no acompaña emocionalmente heridas, traumas, infligida, tú estás creando una persona con una sexualidad grave, que no va a poder ni siquiera tener relaciones estables, eso es así, y la verdad que el feminicidio, lo que tú dices, o sea, eso es brutal, y eso lo seguimos perpetuando, cuando cosificamos a la mujer, y lo peor es que las mujeres nos autocosificamos, o sea, yo, que tengo cierta edad, yo tenía muy en mi cabeza, desde muy joven, que había que gustar, para valer, gustar sexualmente, gustar, seducir, y va a ir. Esa era la etiqueta que le ponían. Ese era tu valor, entonces, desmontar esas creencias, entonces, yo fui criando, ¿verdad? Y yo he visto lo que es criar una niña, entonces, oye, por eso dije, a mí me duele el tema por mi género, y porque yo educo niñas todavía, y yo he tenido que trabajar fuertemente con mi hija, para que ella entienda, y esto es muy bonito, ya con esto los dejo, el novio, tiene 16 años, los dos, el otro día cumplieron 6 meses, y le regaló una caja, esto es una idea, llena de cualidades, o sea, una caja, con unos papelitos que él había forrado, que él, bueno, y el caso es que todo papelito decía, alegre, simpática, honesta, divertida, inteligente, yo, en cualidades, ninguna, era referencia a su cuerpo, ninguna, y yo le dije a mi hija, tú ves, este es, este es el estándar, si tú te dejas con él, de aquí para arriba, tú vales, por lo que tú tienes dentro, y agradecí tanto, a papá Dios, de que, de que, ella pudiera, porque ella, como todas las niñas, ya venía, enfocada en sus redes, yo veía, o sea, como las jóvenes, las amiguitas, ya, no las de ella, pero gente de la edad, que conoce, pues mostrándose, sexy, sexy, esa es la palabra, sexy, entonces, ahora, yo he hecho un trabajo, con la niña, y, y mi esposo, es muy importante el rol del papá, el rol del papá, es vital, muy, muy importante para la niña, porque, porque el papá, es quien, quien entra a la ley, quien entra a lo que, o sea, lo que es adecuado, y lo que no es adecuado, entiendes, el papá de cómo se refiere a las mujeres, aquí, mi hija está criada con cuatro varones más, aquí hay unos discursos masculinos, que son, los almuerzos de mi casa, cualquiera, las cargachas se quedan cortas, porque, no, el otro día, hicieron todo un teorema, los varones de la infidelidad, justificándola, porque es que son, para ahorcarlos, y mi hija se posturó, y dijo, eso es un idiote, por esto, por esto, por esto, por esto, que nos dejó todo, y le digo, wow, y le digo, yo te enseñé eso, no, tú no, tú no me enseñaste, nada de eso, yo me quedé en shock, pues, la gente que te enseñó eso. Sí, pero es, es bueno, ir sembrando valores, porque, al final, como padres, lo que tenemos, es la responsabilidad, de entregarle, a nuestros hijos, herramientas, instrumentos, para que luego, ellos, en su etapa adulta, tengan, con qué enfrentar. preguntar, por supuesto, claro, que el mundo, que tú que preguntabas por el varón, ¿no? ¿Qué habría que hablar con la mamá del novio? ¿Qué inculcó en ese varón? ¿Qué puede ver, y un chico, pero súper bueno, todos los aspectos de la vida, ¿entiendes? ¿Qué, qué, qué, qué fomentó, para que él pueda reconocer eso, en una niña, ¿ves? Un regalo hermoso, es eso. Claro, excelente. ¿Cómo estoy criando, sí, pero cómo estoy criando al varón? Al varón. ¿Qué es mi hijo? Isabela Paz, muchísimas gracias por este tema. Hermoso. Importante, potente, profundo, y hay que hablarlo, hasta el cansancio, no, más allá. Más allá, y poner una ley que proteja, chicos, una ley, una ley, tienen que construir una ley para proteger todo eso. Así es, Isabela, que tengas un excelente día, muchísimas gracias. A ustedes, hasta el quince día. Gracias.